La Brava ¿Cómo va a saltar zanjas? ¿Pero qué cosa se te ocurre en saltar zanjas? Pero dime, ¿vos crees que la Brava puede hacer cualquier cosa? Claro que sí, vos lo dijiste. La Brava siempre llega, papi. ¿Viste que la Brava siempre llega? Pica, Chevrolet. Más brava que nunca. Pica, Chevrolet. Más brava que nunca.